El Banco Central de Nicaragua emitió una nota de prensa donde publicó las estadísticas de la deuda externa pública del país correspondientes al mes de junio del presente año. De acuerdo con estas estadísticas, el saldo de la deuda externa pública al 30 de junio del 2021 fue de 7.142.9 millones de dólares, el cual registró un aumento de 19.8 millones de dólares con respecto al saldo del mes anterior, que fue de 7.123.1 millones de dólares. En comparación con el saldo a diciembre del 2020, que era de 6.956.8 millones de dólares, este representó un aumento de 186.1 millones de dólares como resultado de desembolso de préstamos externos al mes de junio de 332.9 millones, principalmente de instituciones multilaterales y pagos de principal de deuda contratada por 127 millones de dólares, además del efecto de variación cambiaría de la deuda externa. Según el Banco Central del Saldo Total de la Deuda Externa Pública, 73.6% corresponden a deuda con acreedores multilaterales, que son 5.255 millones de dólares, 25.7% con acreedores bilaterales, son 1.837.7 millones de dólares y el 0.7% con acreedores privados, con un resultado de 50.2 millones de dólares. Según el comunicado, el Servicio de la Deuda Externa Pública, efectivamente pagado al mes de junio, fue de 183.9 millones de dólares, de los cuales el 87.4% correspondieron a pagos de obligaciones con acreedores multilaterales, principalmente al Banco Centroamericano de Integración Económica, 91.8 millones de dólares, Banco Interamericano de Desarrollo, 43.8 millones de dólares y Banco Mundial con 11.7 millones de dólares. Del total del servicio pagado, 127 millones de dólares fueron en concepto de pagos de principal y el 56.9 millones de intereses y comisiones. Luisa Centeno, Noticias 12.